Yo soy Brian Delonge y esto es Tu Verdad. En mi piel Jugamos a ser dioses que separan la infinita pequeñez Aunque seamos mitos de una vida que ya fue Y desde aquel día frío te he buscado en rincones y en constelaciones Te he dejado señales en muchos lugares y ya entiendo que no vas a regresar Espero que encontraras Tu Verdad Decidí cambiar las piezas que formaban mi forma de amar Y en el laberinto me encontré con mariposas de cristal Guiaron mi camino a la salida de otra piel y otra ciudad Desde entonces ya no pienso tanto en volver a regresar Y desde aquel día frío te he buscado en rincones y en constelaciones Te he dejado señales en muchos lugares y ya entiendo que no vas a regresar Espero que encontraras Tu Verdad Y desde aquel día frío te he buscado en rincones y en constelaciones Te he dejado señales en muchos lugares y ya entiendo que no vas a regresar Espero que encontraras Tu Verdad Espero que encontraras Tu Verdad Gracias por ver el video